¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho y lo seguiremos diciendo siempre que el conocimiento genera poder, pero no sabiduría, y que para garantizar que el conocimiento se usa sabiamente es necesario dispersarlo primero. Es necesario saber qué podemos hacer para luego decidir hasta dónde vamos a querer hacer algo con ese conocimiento. Ahí lleva un ejemplo extraño, curioso y poderosamente inquietante. Es una investigación realizada en la Universidad Reina María en Londres, Inglaterra. El estudio fue publicado en una revista científica de reconocido prestigio que ofrece artículos gratuitos. Cada vez más y más revistas científicas ofrecen cuando menos algunos artículos gratuitos, pero hay editoriales enteras que de manera completamente abierta permiten el acceso a todos sus artículos, revistas de muy alto nivel. Hay todo un movimiento para buscar la manera de hacer gratuitos los artículos de la mayoría de las revistas científicas, con la intención precisamente de dispersar lo máximo posible el conocimiento. El problema es que el tratar de leer un artículo científico sin tener el entrenamiento suficiente puede volverse una verdadera tortura, y se vuelve una verdadera delicia una vez que ya sabe cómo va el rollo. Pero bueno, para eso estamos nosotros, entre otras cosas. Tiene tiempo que se desarrolla la tecnología del radar. Esta tecnología comenzó a tomar forma poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, digo, estamos brincándonos aquí varias etapas, no nos vamos a meter en la historia detallada el día de hoy, pero lo que ahora llamamos radar, un sistema que tiene una antena grande que envía un pulso de radio muy corto y muy intenso, y luego detecta el tiempo que tarda en llegar un eco de esa señal y la dirección de la que viene el eco. El radar que ahora utilizamos, por ejemplo, para controlar el tráfico aéreo, para detectar aviones en ruta a un aeropuerto, o el radar más pequeño que utilizan muchos automóviles para avisar que hay algo atrás del automóvil cuando se está echando usted en reversa, es un radar que funciona con los mismos principios, pero con una forma diferente de ondas de radio. Estos radares comenzaron a tomar su forma gracias al trabajo de Robert Watson Watt, un caballero extraordinario, un tipo muy talentoso. Él desarrolló el primer sistema realmente útil de radar, justo a tiempo para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y ya le he platicado del poderosísimo papel que tuvo el radar en la batalla de Inglaterra, la primera gran batalla que perdió Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y que resultó crucial eventualmente para darle la vuelta a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Fue gracias a que Inglaterra logró sobrevivir al ataque nazi, que eventualmente se pudo montar una plataforma de invasión, y en 1944 por fin se logró invadir el continente europeo con éxito, y pues en cuestión de meses los ejércitos aliados acabaron con todo lo que había conseguido y había mantenido Alemania por años. Cuando, entre otras cosas, se hizo famoso el general George Patton, que pocos meses después de la invasión por fin le dieron el tercer ejército, y una vez que le quitaron la correa y se lo soltaron a los alemanes, ¡híjole, la que armó! Bueno, ese mismo Patton que junto con Pershing se puso a corretear a Pancho Villa y nunca pudo con él. Bueno, el radar que sirvió para salvar a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial empezó a tener otras aplicaciones incluso al final, antes del final de esa guerra. Inicialmente servía para localizar aviones en vuelo de una manera aunque fuera tosca, pero con tiempo suficiente para alertar a las defensas aéreas inglesas. Más adelante, y le hemos platicado también esta historia, se hizo necesario encontrar la manera de hacer que los aviones que regresaban de bombardear a Alemania durante la noche, algo que hacían los aviones ingleses, los que bombardeaban eran los americanos, se hacía necesario encontrar la manera de ir encarrilando a los aviones ingleses frecuentemente dañados y volando en un clima malísimo, el clima típico de Inglaterra, cómo aterrizar con precisión en las estrechas pistas aéreas, que muchas veces estaban oscurecidas parcialmente para evitar algún ataque alemán. Los radares que se utilizaron para la batalla de Inglaterra no eran lo suficientemente precisos para localizar a un avión individual en vuelo con precisión y se necesitaba poder medir, calcular con mucha exactitud la posición de un avión en el cielo, a qué distancia y a qué altura estaba sobre el terreno, para poder darle instrucciones precisas y que lograra aterrizar a veces en medio de la niebla. Se desarrolló entonces un radar que en lugar de utilizar ondas de radio comunes utilizaba unas formas, unas ondas de radio de más energía. Acuérdese que la luz está hecha de olitas, si no nos metemos en demasiados detalles, si le va quitando energía a la luz visible, esas olitas se van haciendo más largas. La luz roja está hecha de olas más largas que las olitas azules. Si le quita energía a la luz roja, las olitas se hacen más largas, se vuelven invisibles y en la luz infrarroja le sigue quitando energía y aparecen las microondas que tienen olas aún más largas. La distancia entre la cresta de una ola y la siguiente cresta empieza a crecer cada vez más. La distancia entre las crestas de las ondas de radio es muy grande. Ahora hay varios tipos diferentes de ondas de radio. Lo que diferencia a una forma de onda de radio de otra es la distancia que hay entre las olas. Es lo mismo que pasa con los colores de la luz visible. La luz violeta está hecha con olitas cuya distancia entre crestas es muy chiquitita. Si aumenta usted un poquito esta distancia, la luz se vuelve azul. Si le aumenta un poquitito más, la luz se vuelve verde, amarilla, anaranjada, roja. Si usted escoge el color apropiado de ondas de radio, usted puede conseguir distintos efectos. Las olas grandes de radio se transmiten con gran facilidad a gran distancia. Usted puede detectar a un avión desde muy lejos, pero la precisión que consigue es muy baja. Si usted utiliza radares de onda corta, ese es el término que se utiliza, si la distancia entre las olitas de radar de onda de radio es relativamente corta, esas señales no llegan muy lejos, pierden rápidamente su intensidad. Pero si un avión se encuentra en el rango apropiado, usted lo puede localizar con mucha precisión. En ese proyecto, en el desarrollo de los radares de alta precisión que permitían el aterrizaje nocturno, es en donde trabajó Arthur C. Clarke, el autor de 2001 Odisea del Espacio y uno de los mejores autores de ciencia ficción de toda la historia. Él narra esa historia en una novela semibiográfica que en inglés se llama Glide Path, ruta de descenso o ruta de planeo, no es lo que significa Glide Path. Utilizaban el radar precisamente para meter en la ruta correcta de aterrizaje a los aviones que venían a través de la niebla. Y la novela es realmente muy interesante, muy bien escrita. Clarke siempre fue un autor muy elegante. Bueno, si usted le sigue recortando distancia a las olitas de una onda de radio, la distancia a la que puede usted detectar una señal disminuye, pero la precisión con la que puede usted detectar aquello que está iluminando con las ondas de radio aumenta mucho. En la actualidad existen muchísimas fuentes de ondas de radio que tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, los teléfonos celulares, las computadoras, este ratón inalámbrico. Todo aquello que utilice señales Bluetooth o Wi-Fi está utilizando una forma de ondas de radio de una longitud de onda muy corta. La longitud de onda es la medida de la distancia entre la cresta de una olita de luz y la siguiente cresta. Las señales de Wi-Fi, entonces, están hechas de olitas de radio que están muy pegaditas una con otra. En un centímetro caben muchísimas olitas de ondas de radio. Bueno, con eso usted puede detectar con gran precisión la posición de un objeto. Y si este objeto está vibrando, moviéndose suavemente, usted lo puede detectar bien. Con ondas de radio de este tipo, usted no solamente puede detectar con mucha precisión la posición de algo. Si ese algo se mueve, usted lo puede detectar con exquisita precisión. Lo que sigue es un tanto increíble. Tiene tiempo que los psicólogos, los jugadores de póker, los vendedores de carros usados y muchas otras personas más, tiene mucho tiempo que este tipo de gente viene estudiando los movimientos, los gestos muchas veces inconscientes que hace una persona que está sometida a distintas emociones. Uno de los factores más complejos en el póker es el aprender a no mostrar emociones. Cuando recibe uno una mano muy mala o muy buena, es importante que el opositor no se entere o mejor aún, que malinterprete mis gestos. Y estos gestos pueden ser tan tenues que el aprender a controlarlos se vuelve un verdadero arte. El aprender a blofear, a engañar, al contrario. Es claro que muchos aspectos de nuestro lenguaje corporal pueden revelar nuestro estado emocional. La postura en la que nos sentamos, la posición de nuestras manos, nuestras pupilas, el sudor. Hay muchas cosas que pueden revelar nerviosismo, emoción, y si usted es observador, encontrará y no tiene que ser muy observador para esto, encontrará que es relativamente fácil, cuando menos en algunos casos, estimar el estado emocional de una persona viendo la posición de sus manos, los gestos de su cara, los suaves movimientos que hace con su cara, con sus manos y con otras partes del cuerpo. Ahora, hacer esto en persona es en sí mismo complicado. Hay que entrenarse por años para esto. Y necesita usted ver continuamente a la persona cuyo estado emocional quiere usted estudiar. Es algo complicado. Si tiene usted un teléfono celular que emite ondas de radio de frecuencia, de longitud de onda muy corta, como son las señales de Wi-Fi, esas ondas de radio bañan a todo el entorno alrededor. Si tiene usted tres o cuatro personas en frente, esas personas quedan bañadas por esas ondas de radio y esas ondas de radio en parte rebotan en la piel de estas personas. Si usted tiene el software apropiado, usted puede detectar ese eco de las ondas de Wi-Fi que está emitiendo su celular o su computadora personal o lo que sea que trae usted en las manos. Me imagino que ya sabe para dónde voy. Si usted alimenta esa información a una red neuronal de aprendizaje profundo, un tipo peculiar de programa de cómputo que puede aprender cuando se le ponen muchos ejemplos de algo, hemos platicado muchas veces de estos sistemas que están entre los sistemas más avanzados en el mundo de la inteligencia artificial y los que están generando más conmoción en la sociedad moderna. Son los sistemas que entre otras cosas le están empezando a quitar el trabajo a los abogados que revisan un contrato para detectar debilidades en la estructura del contrato. Si usted pone un sistema de ese tipo que cabe perfectamente en la memoria de un teléfono celular y sobre espacio, usted puede tener una herramienta de cómputo en su teléfono celular que puede empezar a leer el estado emocional de la gente que tiene alrededor. Eso es lo que están empezando a desarrollar en la Universidad Reina María. Ya existen sistemas capaces de leer las emociones pero normalmente tiene que estar usted pegado a un aparato bastante complicado y a veces escandalosamente costoso. Por ejemplo, un sistema de electroencefalografía. Le ponen usted una serie de sensores en la cabeza que son perfectamente inofensivos que van a leer la actividad eléctrica de distintas regiones de su cerebro. Ciertos patrones de actividad eléctrica pueden ser asociados con ciertas emociones. Hay sistemas más precisos por ejemplo los sistemas de resonancia magnética funcional. Usted puede ver cambios precisos en la actividad de ciertas regiones del cerebro según el estado emocional que usted tiene. Usted puede con este tipo de sistemas darse una idea si una persona está emocionada o no, por ejemplo. El problema es que los aparatos de resonancia magnética funcional tienen el tamaño de una habitación pequeña o mediana. Necesita estar acostado con la cabeza metida en una maquinota enorme que hace un ruido de los 10.000 demonios. Además, es bastante intimidante y la maquinita es un poco cara. Cada estudio de resonancia magnética sencilla puede costarle a usted más de 10.000 o 15.000 pesos a vellinos que cuestan mucho más. Los sistemas de resonancia magnética funcional son bastante más costosos y solamente se usan en investigación. No es algo que puede usted llevar en la bolsa para apoyar su juego de póker o no es algo que usted pueda utilizar como líder de un equipo de desarrollo de algún proyecto para medir el estado emocional de su gente. lo que pretenden hacer estos investigadores es desarrollar una herramienta portátil de uso sencillo y que funcione en prácticamente cualquier circunstancia. Mientras exista una línea visual directa entre su aparato el que está emitiendo las señales de wifi y la persona que quiere estudiar el sistema podría hacer su trabajo. El prototipo todavía no se coloca en un teléfono celular. Lo que hicieron estos investigadores fue invitar a varias personas de la misma universidad a sentarse a ver videos diseñados para evocar cualquiera de cuatro emociones básicas enojo tristeza alegría placer. Mientras estas personas veían los videos estos investigadores con un generador especial emitían señales de radio parecidas a las de un sistema wifi y detectaban las señales que rebotaban de esta persona. Los pequeños movimientos del cuerpo muchas veces inconscientes pueden revelar el estado de ánimo de ánimo. Usted se enoja por ejemplo aprieta las manos es un gesto más o menos natural. Cada quien puede tener una reacción diferente pero hay algunos movimientos más o menos universales muchas veces inconscientes que denotan enojo o alegría. Y lo que lograron demostrar es que el sistema de cómputo con una red neuronal de aprendizaje profundo que recibía estas señales una vez correctamente entrenado podía adivinar el estado general de ánimo de las personas que tenía enfrente mucho mejor que todos los otros sistemas que se habían utilizado antes y que muchas veces se alimentan con información que viene de dispositivos de electroencefalografía. es decir que este este prototipo resultaba mejor para leer las emociones generales de una persona que los sistemas más avanzados que requieren de cablecitos y ventosas pegadas a la cabeza de una persona. Lo que sigue desde luego es refinar esta tecnología y en su momento miniaturizarla. Miniaturizarla implica escribir el software apropiado una app para un teléfono celular someterla a un proceso de entrenamiento y luego usarlo. ¿Para qué puede servir esto? Mire se lo dejo a su imaginación pero siempre nos ha preocupado en este espacio el tener claro cuál es es el peligro de utilizar la tecnología de una manera incorrecta o indecente. Va usted a negociar un aumento su jefe tiene el teléfono celular podría estar a la vista o no porque las señales de wifi pueden pasar a través por ejemplo de un libro y con una tecnología que todavía no existe pero hacia la que estamos caminando a marcha acelerada esta persona podría darse una idea de qué tan nervioso enojado o tranquilo está usted a la hora de ir a pedir y con base en eso podría decirle que sí o decirle que no y lo mismo podría ocurrir en negociaciones comerciales de alto nivel en negociaciones internacionales y esto es sólo uno de muchos ejemplos tendría de pronto usted una ventaja indecente a la hora de hacer una negociación esta ventaja indecente podría causar muchísimo daño de muchas maneras diferentes la tecnología en las manos apropiadas libera cuando la sociedad humana en su conjunto se hace dueña de una tecnología esa tecnología libera vea lo que ha pasado con el internet por muchos años el internet fue así fue diseñado originalmente una herramienta de uso exclusivamente militar fue cuando se liberó el internet que se convirtió en una herramienta que mayormente ha servido para liberar la mente de muchas personas también se utiliza mal ya lo sabemos etcétera pero es una tecnología que ha ayudado a mejorar la calidad de vida de muchos millones de personas simplemente piense lo que ha implicado ahora en la pandemia la capacidad que tiene el internet para entretenernos informarnos y para trabajar la tecnología cuando está en manos de la colectividad normalmente libera no es que no se puede usar mal pero normalmente libera ahora ¿qué pasa cuando la tecnología está en pocas manos? pasa lo contrario esclaviza es precisamente la advertencia que hace Aldous Huxley en el mundo feliz y la advertencia que encontramos en otras distopías literarias famosas esta tecnología en las manos apropiadas podría servir para medir la calidad de un trabajo de enseñanza la gente cuando está aprendiendo generalmente está atenta o feliz incluso cuando uno entiende algo que creía que escapaba a su intelecto la primera sensación generalmente es de alegría cuando una persona eso lo ve usted en la cara de alguien cuando le explica usted qué es una integral o cómo funciona el ADN y la persona entiende lo primero que ve usted es una sonrisa usted podría convertir esta herramienta en un auxiliar para mejorar en mucho la calidad de la educación y eso tendría consecuencias positivas para todos la educación es el mejor antídoto contra la ignorancia la violencia la pobreza la misma tecnología podría servir para darle ventajas adicionales a quienes ya tienen muchas ventajas conclusión el desarrollo de la tecnología moderna en particular la inteligencia artificial está generando elementos en distintos rincones del quehacer humano que pueden generar una condición social general de progreso podrían quitarnos en mucho la carga de trabajos innecesarios y de generar una cantidad de riqueza enorme que bien repartida podría darle bienestar por primera vez a toda la sociedad humana o podría generar una catástrofe social mucho peor que la que ya estamos viviendo ahora la diferencia entre un escenario y el otro está en la divulgación del conocimiento en que sepamos qué tecnología existe qué podemos hacer con ella para que colectivamente podamos tomar la mejor decisión de cómo usarla en beneficio de todos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias